Boomerang Golf solo en el corte inglés Bueno, Manuel hemos visto fundamentos, grip, postura, etc hoy vamos a seguir avanzando a través de siempre fundamentos, que es lo que hará que la bola vuele bien, ¿de acuerdo? Coge el hierro 7 y vamos allá, vente para acá bueno, te decía, hemos visto el grip y la postura, vamos a empezar hoy a trabajar con la subida, ¿de acuerdo? Colócate, entonces vemos que la mano, acuérdate, cierra, pon la otra mano ahí, siente los dedos perfecto, y ahora te decía que vamos a empezar a trabajar con el plano de subida, el sitio por el que se mueve el palo, fíjate como la inclinación ahora sube el palo, y nota como la inclinación que mantienes, te lleva el palo al plano bueno, muy importante inclinación, el palo va al plano bueno, ¿de acuerdo? desde ahí libera el palo, eso es, arriba bien, nota la inclinación, te lleva al plano bueno, esa es la sensación, mantén la flexión de las rodillas, que tú ahí ahí está perfecto, y lanza, muy bien muy bien arriba adelante, que bien, que bien adelante bueno, esto del béisbol a ti te funciona, para los del golf muy bien, una bola más inclinado, a ver Manuel, que metes un poco el trasero saca el culete para atrás, ahí, perfecto muy bien, vamos allá bien bien, y te has quedado un poquito parado bueno Manuel, se te da muy bien vas a jugar muy bien, vas a disfrutar mucho cuando lo gustes, recuerda siempre, ánimo, paciencia y sobre todo, mucha práctica gracias a ti, hasta luego